Y esto se baila, brincando y jalando, con el sonido del sonido Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y que piensas volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también te amé Si no supiste amar, ahora te puedes marchar ¡Oye, qué buena! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y que piensas volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también te amé Si no supiste amar, ahora te puedes marchar ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena!